¡Selección! ¡El salón se levantará! Cristian Cuevas no la pasa mal en su regreso al Perú. El volante de la selección peruana fue uno de los invitados a la increíble boda de Brunella Orna y Richard Acuña. En el matrimonio, se animó a mostrar su faceta como cantante al subir al escenario para entonar varios temas de cumbia junto a Marisol. En pleno festejo, Cuevita fue aclamado por el público para animar la celebración al lado de la faraona. Por quien mostró su admiración. Gracias a Dios te pude conocer hoy, en verdad para mí es un honor, le dijo el mediocampista a la intérprete. Brunella Orna y Richard Acuña no escatimaron en gastos y contrataron a Mike Bahía, Marisol y With a Lion para su boda. Los invitados se divirtieron de principio a fin en la boda que podría considerarse como la mejor de los últimos años. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brunella Orna por YouTube.